todo le estaba diciendo todo le estaba diciendo que bárbaro 2 mujeres en la casa 2 mujeres para tener en la casa pero a él les lo han mandado y ella está contenta yo le voy a decir algo cocino no va a hacer algo no va a dar una jajajaja lo que pasa es que volviste como aquel de llave que hacía pasar por marica por aprovecharse a maricas o la pago a cabal como cada un ratito me va jodiendo, dos chavos, dos chavos, dos chavos, eh, dos chavos, si hombre Julio, pero vamos a ir para allá, para la república, le digo yo, ah, déjame una, déjame una, y vos, semejante, le digo yo, como querés, eso no es puede, le digo, porque vos se gana, le digo, vos te gustaría que yo te dijera, el grito, para ti, para ti, sí, sí, algo que no soy gran pipi, no, le digo yo, pero mire, es lo que ustedes dicen, porque ayer, como yo le llamé a la Jackie, va a que no yo era con nosotros, y le andaba tirando la onda a la Jackie, a Solapado, a Julio, sí, ay, Julio, un gran olas a Solapado, ¿Qué haces? ¿Cómo habías la cuenta de él? ¿Por qué no lo mandó para la máquina, justamente, ahorita? En Julio, un gran olas a Julio, no tiene una cámara en frente, ay, yo, sí, yo. Sí, es un gran olas a la máquina, aquí, Lula. No sabes si es Julio, es que los hombres está muerta, no, pero lo que los problemas no se puede. Pobrecito, no lo conocen todavía. No, yo ya lo conocen, más o menos, pero lo que voy a ir bien a Solapado, porque no, es tremendo, pero bueno, no hay cámara. Ayer que anduvimos con el pastor, ayer donde íbamos a hacer, de ir a invitar a las comunidades, este nano ya andaba enferma, pero ya me tenía harta con el nombre de la Nayeli, diciéndome que, y no pagaba, y al pastor le podemos preguntar, diciéndome que, ¿qué haría yo si él le pegara un hijo a la Nayeli? Porque él no te quería dar, ¿por qué? Porque él quiere conocer un hijo que sea con la Nayeli, a la caja, a la caja, a Dios solo. Ah, ¿qué? 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 No, por eso, a la gente, pues atención ya no digo nada. Pues sí, pero quien no sabe eso, pues, y no por eso le digo que el amor de Nano es más fuerte que el amor real. Sí, y le digo al señor que, que el amor de Nano con mi sobrina es más fuerte que el amor real, pero que el amor real de Nano es la Nayeli, pero hay algo involucrado más ahí, más fuerte que ese amor. ¿Cómo se llama? ¿Papeles? ¿Lo dijo la Bessi, papá? ¿Qué crees que yo puedo tener interés a papeles si yo quiera? ¡Jajaja! 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 Mejor, mejor agradecer que mi familia te va al papel, escamanada. ¡Jajaja! 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 O sea que... ¡Jajaja! ¡Jajaja! Es mi sobrina Nano, no la lastimes así por favor. ¡Jajaja! 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 Pero lo que dijiste eres mi sobrina no está agradecido. ¿Qué me escucharon? yo que debería estar agradecido porque mi sobrina va a papeles y me dijo y usted cree que voy a estar agradecido por eso como que dice que mi sobrina que yo voy a querer papeles de ella no la quería a mi sobrina no 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 crea a mi sobrina no la quiere el sapo y el sapo oiga qué decía también de camarada ya no no que decías que decías y mira sí, exacto, exacto le pregunto si se siente bien o si se siente más uno que los chicos no, como le digo Agarro, no, dijiste que sí pero a mil pesos de presencia ingresan ilegales en el país con eso, yo no estoy preguntando eso yo interroces papeles, lo que me cae mal es que ah, cuadrado oye, eso me cae mal ¿y eso me cae mal? mil pesos a estar cada ejemplo como digo vale más el amor puro real y local y local y local que los papeles que estás enamorado porque no tengo la misma sonrisita que tenía cuando me estamos a mi compañero y los papeles sabes sabes la única manera como me puedes comprobar que no es por los papeles van a pasar 10 años y vos vas a seguir con ella y no te has casado con ella y no te has casado con ella es la única manera como me va a comprobar a mí que no es por los papeles pero si viene y resulta que el otro año dentro de los años te vas a casar él se llama papeles camaradas papeles papeles porque vaya por ejemplo ves si vos te vas a casar alguna vez en tu vida o querés casarte qué mona usted se va a casar no vaya no se va a casar no pero no está en su plan de casarse verdad aunque sea por papeles no vayan a no y usted se quiere se empieza a casar mano usted siempre me dijo que casarse en el camarada que no era para usted entonces 10 años 10 10 años usted no se ha casado con mi sobrina eso quiere decir que es por amor no es por papeles 50 millones de amigos 50 millones de amigos 50 millones de amigos 50 millones de dólares o quiere 50 50 millones de amigos y julio me dijo del dinero yo le iba a contestar pero no le quiere contestar mil veces prefiero los amigos porque porque tengo 50 millones de amigos les pido dos dólares a cada amigo cuánto hago 100 millones de amigos y julio me dijo yo los 50 millones somos mentes le dicen nada yo los 50 millones somos mentes le dicen nada por la culata porque porque llegaron en tus amigos y les decía y prestamos en dólares la mayoría han acabado te puede decir mira no te puedo dar un dolor pero te puedo dar un consejo por ejemplo que no tengo amigos a quien te le regaló y la vez y me dice que no te quiero hacer sentir mal y tuya amigos como no hay incluido amigos el día de la amistad no es solo de amigas es de amistad sí sí exacto tienen que hacer una perdida porque te va a tocar que decirle jenny mamá el día de la madre tuviera no no morir de hambre pero de pena sí moriría A Naniyeli le iba a dar una sorpresa bien bonita a la vez y hoy para... ¡Qué lindo! ¡Huelas!